Le presento a mis nuevos invitados en este segmento, Roberta Álvarez, ella es miembro del Club CBO, Ángel Morales, artesano, y también regresamos dándole la bienvenida a Miriam Burbano. Roberta Álvarez, tú eres miembro del Club CBO. Estoy impresionado con esto de la reunión de los familiares. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo llegaron a esta conclusión finalmente? Pues mire, yo realmente llegué a la conclusión porque yo estaba ilusionada con mirar a mi mamá. Tengo 30 años de no verla y quiero traerla por medio de la organización. Yo me di cuenta y acudí y me involucré y hemos estado trabajando en todos para cooperar y traer la reunión familiar. Y entonces todos estamos unidos porque este proyecto no es lucrativo, no está pagado por el gobierno, está financiado por los propios miembros de la organización CBO. Ahora ve el vestido que traes. Este es el vestido de la China Poblana y yo soy de Puebla y represento a Puebla y estoy muy orgullosa de ser de Puebla. Y tiene muchas cosas típicas, muchas cosas hermosas, mucha música, bailes folclóricos, dulces, mole y muchas tradiciones de todas sus parroquias. Tenemos muchas tradiciones. Ese baile, por ejemplo, es de Puebla. Sí, es un baile típico de Puebla que se hacen allá cada vez que es un festejo de algún santo porque nosotros somos muy católicos, la mayoría. Y cada evento, cada santo tenemos mucho, mucho bailes folclóricos, muchas artesanías. Todos los saben pasar bien porque saben bailar, comen, beben, ¿no? Lo pasan bonito. Sí. Ok. Este, el artesano, Ángel Morales, tú vienes también en la comitiva para hacer los globos y esas cosas. Sí, sí, sí. Tienen más eventos y háblanos un poco de eso. No, bueno, este, de hecho nosotros, bueno, el grupo se llama Tuzaglobos, ¿no? Somos de Tuzamapan, de Galeana, del estado de Puebla. Y de igual manera, lo que nos dedicamos, pues sí es más que nada promover la cultura mexicana a través de la elaboración de globos de Cantoya, ¿no? Y sí, andamos de estado en estado ahí en México y ahora sí que gracias a Dios que se dio esta gran oportunidad de estar acá, agradecer a la Federación CBO, al concejal Gil Cedillo por abrirnos las puertas y es un orgullo, la verdad. La verdad que Gil Cedillo siempre ha estado ayudando. No lo digo porque políticamente lo conozco, conozco su trayectoria desde muchísimos años y él ha estado siempre en las causas de la gente que necesita ayuda y eso, es una gran persona. Claro. El día lunes, mañana, tienen un evento ustedes. Exacto, sí, mire, el día lunes en Casa Puebla estaremos dando talleres a todas las personas en general, ¿no? Para que puedan asistir y elaboran globos, globos pequeños, no tan grandes como los que se exhibieron, pero de cuatro, seis u ocho pliegos más o menos. O sea, como para que aprendan de qué se trata y que continúen con la cultura de los globitos. Exacto, así es. ¿Tú sabes de dónde vino esa cultura? ¿De dónde salió eso? Pues mire, en sí se desarrolla en varios estados de toda la República Mexicana, ¿no? Creo que el arraigo más grande se lo atribuyen a Joaquín de la Cantoya, que fue un aeronauta mexicano y probablemente como que hacía experimentos, ¿no? Y empezó con los globos de papel y todo eso, más o menos por el estado de Veracruz, desconozco el municipio, pero de ahí viene todo eso. Por ahí viene, ¿no? Ok, la invitación es para que vengan todos el lunes a la Casa Puebla, ¿no? El lunes en Casa Puebla, así es. Ahí van a estar ustedes. Ahí estaremos dando talleres. Maravilloso, ojalá tomen el desafío de ir a aprender algo tan bonito, Miriam, para que la gente aprenda, porque es bonito hacer estas cosas. Hermoso, hermoso. La verdad, yo siempre agradecida de la oportunidad que la gente me da de trabajar con estos proyectos hermosos, especialmente cuando estamos trabajando ayudando a la salud mental del indocumentado, a la salud emocional del inmigrante. Entonces, imagínate qué cosa más grande puedes hacer tú en este mundo, donde la persona se sienta completa, se sienta llena, ¿para qué? Para continuar trabajando para la economía de los Estados Unidos y que este país siga siendo más grande. Tenemos que decirle a nuestra comunidad, en verdad, que tienen que votar, tienen que hacerse ciudadanos. No podemos dejar pasar esta oportunidad porque es la única forma que nosotros podamos hacer un cambio. No quiero hacer algo político de este programa tan bonito, pero es bueno porque las personas que se acercan y tienen algo que hacer, es muy bonito que sean con la gente de donde ellos vienen, porque el indocumentado es una persona perseguida, tiene muchos problemas, vive inseguro, en estado de miedo y la verdad que es terrible. Le doy las gracias por haber venido el día de hoy y a ustedes los esperamos en nuestro próximo Frente a Frente. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Guillermo, por la oportunidad. Gracias.